Estimados compañeros universitarios, lamento profundamente que al día de hoy no hayamos recibido los salarios que ya devengamos como trabajadores académicos, administrativos o de confianza, y que tampoco hayan recibido sus jubilaciones nuestros compañeros que con su esfuerzo contribuyeron y siguen contribuyendo a la construcción de esta gran universidad. Lamento, de igual forma, el daño que esta situación causa a nuestras familias y a nuestros estudiantes. Como es ampliamente conocido por todos nosotros, esto se debe a que Graco Ramírez, gobernador del estado de Morelos por el PRD, ha retenido desde hace más de un mes de manera ilegal, arbitraria e inhumana los recursos federales y estatales que nos pertenecen a los universitarios. Desde el gobierno del estado, se ha desplegado una campaña de mentiras que han hecho suya algunos medios de comunicación y personas interesadas en desestabilizar a la universidad. Se ha dicho, por ejemplo, que no nos entregan los recursos porque no transparentamos su ejercicio ni rendimos cuentas. Esto es falso. En materia de transparencia, somos un referente en el estado con una calificación de 99 puntos de 100 en 2016, como lo confirma el portal de transparencia. En materia de rendición de cuentas, me han practicado 14 auditorías por parte de la auditoría externa, el estado y la federación y no he sido sujeto de sanciones por parte de ninguna autoridad competente. Se dice también que no se han pagado los salarios por la construcción de nuevos espacios académicos. Esto es falso. El incremento en más de 50 mil metros cuadrados de infraestructura, que nos ha permitido recibir a más de 20 mil estudiantes adicionales a los que teníamos al inicio de esta gestión, se ha realizado con fondos federales etiquetados para esos propósitos y que normativamente no se pueden aplicar para el pago de la nómina. Se han construido también con los recursos del crédito que contratamos con esa misma finalidad y el cual tampoco puede ser destinado al pago de los salarios. Además, se ha dicho que la contratación del crédito fue ilegal, ya que no nos ajustamos a la ley de deuda pública vigente. Esto es falso. La ley de deuda pública vigente en 2014, cuando fue contratado el crédito, no nos aplicaba porque la universidad es un organismo público autónomo y no un organismo descentralizado, como afirma el gobernador Graco Ramírez. Esto se puede constatar en el artículo primero de la referida ley en la que se señalan las entidades obligadas. También es falso que el pago del crédito sea el motivo por el que no hayamos recibido nuestros salarios o jubilaciones. El crédito se paga con recursos propios y no con cargo al subsidio ordinario etiquetado por la nómina, lo cual se puede verificar en nuestras cuentas públicas debidamente auditadas y aprobadas por el Consejo Universitario, que siempre han estado disponibles en las páginas de transparencia de la UAM. El miércoles 23 de agosto no fue posible pagar la nómina simple y sencillamente porque el Gobierno del Estado tiene retenidos ilegalmente los recursos que nos pertenecen. Para ser exigible al Gobierno su responsabilidad de entregarnos los recursos de conformidad con el convenio de subsidio ordinario, hemos emprendido las siguientes acciones. Queja ante la Secretaría de la Contraloría del Estado. Queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. Queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Denuncia de hechos ante la Fiscalía General del Estado y denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República. Siempre respetuosos de las instituciones, seguiremos exigiendo, por las vías legales, que se restituya nuestro derecho como universidad autónoma y se nos entreguen los recursos de manera inmediata para que podamos cobrar nuestros salarios. Sabemos que el Gobernador está chantajeando a compañeros universitarios exigiendo mi renuncia como condición para la entrega de los recursos. Además, condiciona su entrega a una serie de medidas arbitrarias, injerencistas e ilegales que destruirán la autonomía universitaria que tanto nos ha costado y en la que se sustentan nuestras conquistas laborales. Compañeros universitarios, no permitamos la intromisión del Gobierno y defendamos los valores y principios de la autonomía. A lo largo de su historia, nuestra universidad no se ha arrodillado ni entregado intereses ajenos. No lo hagamos ahora. No traicionemos este legado. Por una humanidad culta, una universidad socialmente responsable. No traicionemos la continuación, la universidadicles del Gobierno delㄷ y el duo. EsteК alwaysныеりました serían las juntas whollyos universitarios, waking up a la villa de la segunda derecha, nuestra universidad muy modo entusiasmada. A la mañana esta empresa, nuestra universidad muy hostκεciada. La universidad honestG Sonia Paula里al, actaunada nacer. friends en familia y lasignas que le han ac Destiny nos han creato. Gracias.